Ha llegado la hora de las breves Y nos quedamos con Yelín que tiene un extracto de un fragmento musical de su próxima canción con el más chiquito del género ¿Tú sabes quién es el más chiquito del género? Chimbala, tíralo Ollame una cosa Esa canción yo la escuché y me dijeron, mi amor mira una colaboración con Chimbala, yo me puse a estar investigando y creo que no es Chimbala pero el ritmo está buenísimo y se puede pegar Esa es una canción como que se ve se siente todo Internacional, eso no diga que la cancioncita diga que putona No, esa canción está con todo Y oye una cosa, estuve investigando mi vida y esa canción, ella la grabó antes de estar con Anuel Estuve investigando, voy a traer mi amor el nombre el lunes, creo que del muchacho que graba con ella Y te voy a decir algo, Pito y Verónica Estuve investigando en todo nuestro programa y nunca la hemos acabado Claro que sí, claro que no Aquí se acaba, yo encontré ese apodo de pata seca o pollo volando y de todo, si ella hubiese iniciado con ese tipo de canciones tú puedes estar segura que aquí no se le iba a volver Pómalo, pómalo de nuevo ese ching Pómalo de nuevo, espérate, pómalo de nuevo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ahora bien a ustedes dos que son tan papeleros ¿Cuál suena mejor? ¿Ese cortecito de Yailin o el cortecito que tiró la Yen a que ella ve? Y Yen encantando ¿Cuando ella estaba en la discoteca en Santiago? ¡No! A Yen que siga tirando puya por ti Bueno mi amor, seguimos con las breves ¡Pinpulluas! Chedi García con toda la malicia del mundo se burla de Céline Storivio ¿Cómo? ¿De la gordita? Mi vida, yo la vi presente y yo le dije, Céline mi amor, te amo Ok, miren este video donde están entrevistando en la alfombra magenta de la película Floriano Bueno, siempre son magenta la alfombra Estamos entrevistando a Céline Storivio y viene Chedi y dice ¿Cuando están entrevistando a otra famosa y estás tú al lado? ¿Cómo? Tíralo para que entiendan la sintaxis Es el mismo camarógrafo Ok, mira, están entrevistando a Céline Radamés Espíritu y ven a Chedi la ponchan a Chedi pero él debería quedarse con esta Claro, por eso ¿Por qué ponchan a Chedi? Porque es más importante que Céline Storivio No, 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 a mí, yo creo que a lo mejor faltaban camarógrafos y entonces el camarógrafo quería captar varias entrevistas, pero se le olvidó hacer el corte Entonces la mala es Chedi que publica eso, Pito Claro, Chedi lo publicó, tú sabes con su segunda intención, pero en esta ocasión nuestra amiga Céline de mi vida participa en la película, tiene un papel importante en la película y le están entrevistando ¿Y Chedi qué hacía en la película? En el caso de Denise, ella está entrevistando a más personas en la alfombra Recuerda que Chedi es la mamá de Chelsea y Chelsea participa en la película También, exactamente Pues peor aún, porque es la mamá de alguien que actúa Lo que yo me fijo es que mira como Chedi andaba vestida, y ella está muy vieja para esos canos, ella andaba como con un traje de baño y una maillita arriba Una mujer vieja ya Pero que también, eso denota mucho que todavía se sigue vendiendo a Chelsea como la menor de edad porque están entrevistando a la mamá de la actriz Porque ella está apoyando Y una buena mamá hay que tomarla en cuenta Y acuérdate que Chedi pertenece, mi amor a Azumaya Fink Claro Y una buena mamá hay que tomarla en cuenta Claro, una buena mamá siempre anda con sus hijos Claro Claro, por eso yo siempre soy una buena mamá Seguimos contigo Y ando con mi chiquito Ando con mi chiquito Un buen hermano es Samuel Mata que está malo Samuel Mata es el hermano de Boca de Piano Para que la gente entienda Para que la gente entienda, sí porque si no, no saben quién es Se vio bastante mal de salud y veamos estas imágenes de impacto Gracias, gracias mi gente La gente que me están tirando por WhatsApp llamada directa que no he podido contactarle porque mire como estoy lleno de cable Apenas puedo respirar un poco Anoche me sentí un poquito mal Bueno, tengo días sintiéndome un poquito mal Anoche me puse bien, bien, bien mal Y nada, y todavía seguimos la rutina A ver, me están haciendo algunos chequeos para ver qué es lo que tengo pero no me siento muy bien de salud pero gracias a mi gente y bendiciones y vamos a seguir orando porque todo lo que se pone en manos de Dios sale bien Estamos sobreviviendo en el mundo de arcoíris como dice Javi Habla demasiado, está vivo o se murió No, mi vida, eso yo creo que es una comedia que están haciendo No, es un electro que le están haciendo Niña, ¿y qué? Pues si te están haciendo un electro ¿porque tú estás mal? No, no necesariamente Porque el piano también hizo ese drama el otro día que estaba muriendo una que también ella está vivicorleándome Hasta cuando te van a hacer cualquier cirugía de lo que sea hasta de una uñero Sí, pero fuera de coro yo lo veo a él como muy hinchado tanto los brazos como con el cuerpo oíste, mira, él está hinchado No, es lo que esté definido No, amor, eso no es fuerte eso es hinchado que está Tú dices Eso que mañana se va a morir de seguro Ay, Dios mío y la Blandino está full Sí Tiene que velarlo a las 6 de la mañana Seguimos con las breves Y Puyúa Mira, Blandi, apareció el video de Honguito Hay especial en Blandino Si te verán a las 6 de la mañana hay especial en Blandino Te dañan el café gratis Sí Atención el de la chismosa Dios mío Mira, yo te voy a decir una cosa Sí, estamos hablando bien de verdad Yo tenía O sea, yo soy una mujer de mucho sentimiento pero yo he sentido que he perdido como la sensibilidad trabajando con la Pito Más bien perder la sensibilidad con la siguiente video de Honguito, truchísimo y el amigo aún peor ¿Cómo? Esto da penilares Hong y truchis Sí, tíralo La curamos a que con Tu sopita de puropa La curamos a que con Guido Tiene que para los muebles Y no Y no 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 Que E No E E Y que lo que han dado la noche Mira, esto Yo ni siquiera quiero comentar Bueno, mamá, dale, pues Cuando usted está en trucho borracho, no coge el celular Mi vida, pero no solamente tú Cuando tú tengas un zombie en tu casa Porque ese amiguito de él parece un zombie Mira cómo él mira para los lados así Mirando los Pikachu que se le perdieron a DJ Colalé Eso es, cómo es, la vaina Lo crítico, una cosa así Mira, él está, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Qué es esto? Está buscando el unicornio, eso es el que estaba buscando el poeta Entrae, mira, la honga, mi amor Parece de esta anorésica resignada a la muerte Así que no se puede decir Ustedes saben por qué le dicen honguito a honguito ¿Por qué? Por los honguitos Mi vida, oye una cosa Yo voy a chequear porque yo tengo planes de ir para Europa Caen conmigo, madre Yo voy a chequear porque tengo planes de ir para Europa Pero no quiero coincidir allá con Rochi Honguito, el poeta, el DJ Topo Y hacen una redada allá Y ahí están las pitas Sí, pero ya vamos a aceptar esto porque esto es vergonzoso